Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Quiero olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo Y olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor, se puede siempre pensar lo mejor Con el amor, los sueños que tienes se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Y seguir, puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Y tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Digimon Solamente yo No 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 Gracias por ver el video.